Dice José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia, exhorta al PLD y a la fuerza del pueblo someter a sus precandidatos al escrutinio, a los filtros y que dice Paliza que al PLD y a la fuerza del pueblo que manden ese listado de sus precandidatos a la embajada para que verifique si están ligados al narcotráfico y a la PETCA. Pero Paliza, hay una diferencia, Paliza, y eso yo tengo varios días diciéndome. Hay una diferencia entre los de la oposición y los del gobierno ahora. ¿Sabe cuál es Paliza? Que los que tienen un preso en Miami, Miguel Gutiérrez, diputado, es el PRM. Los que tienen cinco diputados en procesos de narcotráfico, ahí en la fiscalía, en procuraduría, con expediente, es el PRM, Paliza. Paliza, fuerza del pueblo y el PLD no tienen que presentar listado de precandidatos porque ellos no tienen a ningún legislador preso en Miami y sus legisladores no tienen expediente por narcotráfico. Paliza, los de la oposición no tienen que presentar listados y yo no estoy diciendo que los opositores no tengan gente ahí ligadas al narcotráfico. Sin embargo, aún no están expuestos, aún aquí nadie ha dicho tal PLDista es un narcotraficante, tal dirigente de la fuerza del pueblo es un narcotraficante. Ahora bien, si hay PRMistas, diputados, legisladores, ligados al narcotráfico, pero no lo digo yo que están ligados al narcotráfico, lo dice la Procuraduría General de la República, que los tiene ahí en un expediente y los tiene sometidos, lo dice el gobierno de los Estados Unidos que tiene preso en Miami al diputado Miguel Gutiérrez. Entonces, no se parecen, Paliza, no son iguales. No quiera ahora con un titular equilibrar las cosas. Los narcotraficantes están en el PRM, no en la oposición, aunque los de la oposición no están limpios. Pero mientras tanto, sus nombres no han salido en los titulares. Los nombres que han salido en los titulares son los del PRM, Paliza. Revisa eso, dale para atrás. Y como dice mi amiga Sagrario Gómez, eso es un plan de relaciones públicas del PRM para intentar quitarse eso de encima, que le resbale y que no vinculen al PRM y al gobierno con el narcotráfico. Pero eso no es algo que se quita con un titular, eso se quita con acciones. El PRM lo que debe hacer es sacar a todos esos diputados y a los precandidatos que están ligados al narcotráfico y que se inscribieron ahí para una boleta, que se llenen de valor y lo saquen. Ahora, ¿usted sabe cuál es el problema? Que esos son los que buscan votos. Y si ustedes los sacan de la boleta, no van a obtener votos, porque esos ligados al narcotráfico son los que tienen los votos. Esos son. Si no, vengan a Santiago a la Secocreción 1 y busquen los 22 mil votos que sacó Miguel Gutiérrez, el más votado de Santiago, Miguel Gutiérrez, hoy preso en Miami por narcotráfico.